Por cuestiones en primera instancia personales, como cuando hice el pedido de la presentación de la licencia, ya que habían temas que me estaban afectando a mí en lo personal, eso arrastraba decisiones que podía llegar a tomar, bien o mal, pero llegarlas a tomar y afectar a... tomándolas dentro del consejo, o sea, afecto directamente a vecinos de Esquel. Y en forma directa también algunas cuestiones familiares por mi situación en lo particular. Así que decidí, para no generar conflictos, y quizás esta licencia permita que se resuelvan más rápidamente algunos casos que otros, decidí tomarme unos días y ver cómo avanzar, cómo seguir y cómo replantearme algunas cuestiones en lo que respecta al consejo. No tiene nada que ver con los concejales, ni con el bloque, ni con el resto de los bloques, al contrario, ellos estuvieron siempre en contacto y siempre apoyando, pero bueno, hay decisiones que nos están llevando a tenerlas que tomar nosotros, cuando en realidad se pasaron los tiempos y no correspondería que las tomáramos y nos hagamos cargo de la situación ahora. Yo, particularmente, con cada uno de los secretarios hablo, no te digo diariamente, pero hablo todos los días, por distintos temas en particular. Lo mismo hoy por hoy lo estoy haciendo con Taceta, con Matías, que bien lo sabés vos también, que estoy teniendo y siempre tuve contacto, incluso durante el proceso eleccionario, en el cual él estaba dentro o era candidato por otra lista. Entendíamos bien que la situación era una interna y el que gana conduce y el que pierde acompaña, como siempre digo, y valga la redundancia en cada uno de los casos que es así. Pero bueno, hay gente que no entiende que es así, que participa de un acto eleccionario y te toca perder y se empieza a romper todo. Yo entiendo que hay situaciones vinculadas con las que está transcurriendo hoy en el Consejo, que tiene que ver con eso. Y por lo tanto, prefiero que, ya que no quieren hablar conmigo o no hay diálogo conmigo, que lo hagan con algún otro concejal para que se resuelva en definitiva el tema más importante que es el transporte público y pasajero, para que la gente deje de estar penando por el funcionamiento del mismo, la situación del cementerio de la misma manera y el tema tarifas, que son los tres temas básicos, fundamentales, que considero yo en este momento están en el seno del Consejo y deberían tener resolución expeditiva por parte del Ejecutivo. Y el tiempo que yo me estoy tomando es porque tengo que dar respuesta a la gente y si no estoy bien y en condiciones, tranquilo, para tomar las decisiones y poder dar la respuesta a la gente, uno puede hacer macanas. Por lo tanto, básicamente la situación pasa por ahí.